El lunes, la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, Canizelac, realizó una denuncia pública sobre el robo de un contenedor de quesillo de aproximadamente 72 mil dólares. El hurto ocurrió el 13 de diciembre del año pasado. A menos de un mes del asalto, funcionarios de Canizelac insisten ante las autoridades correspondientes en que se debe esclarecer el hecho, refiriéndose al robo, para enviar un mensaje de estabilidad a los empresarios y los productos de exportación. En relación al robo de un contenedor, el contenedor tiene una carga valorada en 72 mil dólares. Esta eventualidad se dio el 13 de diciembre a las 6 de la mañana, metro antes de llegar a la rotonda del paisillo. Este hecho se dio mediante la intercepción de la rastra que iba rumbo a El Salvador con una exportación de quesillo. Ese contenedor fue hurtado e inclusive se llevaron toda la documentación legal del contenedor. No solamente fue un robo al contenedor, sino un robo a la documentación legal que acredita o le da la validez para poderse exportar a ese productor. Lamentablemente este hecho ya ha transcurrido un mes y no hemos logrado tener mayores avances, ni conocemos mayores avances. Por eso nosotros hemos estado insistiendo ante las autoridades competentes a que el esclarecimiento de este hecho es fundamental para continuar o para mandar un mensaje de estabilidad hasta cierto punto en la parte de exportaciones. Porque recordemos que este corredor en el que se dio este robo es un corredor donde se transporta la mayor parte de la carga de exportación de Nicaragua. Darío Noticias